¿Cómo les va a todos los que están del otro lado? ¿El ratón fue a mí? Yo no dije ratón. ¿Habrá sido ella? La voz de mi conciencia, el GPS que te dice a dónde ir, qué dirección tomar y hacia dónde girar. ¿Cómo me salió? Chico, se parece... ¿Te pareces de verdad la del GPS? Sí, sí me lo han dicho. Y sería como mi segundo... Mi segundo trabajo. Trabajo. Sí. ¿Querés que te venda lo que tenemos que hacer ahora hablando como ella? A ver, véndeme, véndeme. Se han juntado dos amigas, la voz que te lleva y la voz que te guía. Y ha pasado esto. Observen. Madre mía. Es que me ha dado. Ya, tía, ha sido un día largo. Guay, pero muy largo. Sí. Ok, Niki, ¿qué hacemos ahora? Ahora tienes una cena programada a las 9 y media en el VIP de la esquina. Uf, 9 y media me viene fatal. ¿Quieres que la posponga? No, adelanta la media hora. Ok, Susana. ¿Qué quieres que te diga? No, ¿qué quieres que te diga yo a ti? Puedo asistir con cualquier cosa. No, yo estoy para asistirte a ti. Yo te asisto a ti. No, yo te asisto a ti. Yo soy tu asistente. No, yo soy tu asistente. No, yo soy tu asistente. Estoy corta por ti. Me muero, se pelearon las asistentes. Se pelearon. Me encanta. Yo, ¿viste que recurro todo el tiempo al asistente? Todo el tiempo. Le pide que le cuente chistes. Los chistes son buenísimos. Que le ponga apodos. Todo eso hacemos en la previa del programa. Lo que no sé si le puedo poner nombre. ¿A ella? A ver. ¿Me puedo poner de nombre Susana? Podría ser un poco confuso. ¿Por qué? ¿Por qué preguntar? Para ella es confuso, no sé. Claro, pregúntame. ¿Me contás un chiste? Muy bien. Aquí va un chiste. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas en la vida. Jale y empuje. Susana. Sí, esto lo entendí porque ya lo había escuchado. Pero hay algunos que, oye tío, que me cuestan un montón. ¿Por qué me hace gracia cómo hablan español? Me muero. Vamos a hablar un poco con ella. Con Susana Ballesteros. Que es una de las tantas voces que dan vuelta por estos celulares maravillosos. Hola Susana, ¿cómo estamos? Hola Susana. Hola, muy bien, muy bien tía. Qué bien, qué bien que te sale el asunto español, eh. Hay que ver. Pues tía, es que yo soy muy fan tuya y cada vez que te pongo me emociono, me guías. Eres la mujer que a nadie le puede decir que no. O sea, mira lo que te digo. O sea, Daniela, es que pareces compatriota mía, tía. Es que, lo veas, es que. Bueno, bueno, encantada de estar ahí en el programa. Veo que escuchan mucho el GTS. Eso está muy bien. Ay, no, 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 qué loco este, no lo puedo creer. La gente te lo debe decir, es muy fuerte escucharte. Sí, me choca todavía un poco, pero bueno, sí, parece que, como decías antes, que estoy en el, sí, en el oído de un montón de gente y es bonito, es curioso. Sí, es especial. Es como dije al principio, ¿viste? Que es la mujer a la que nadie le puede decir que está mal lo que está diciendo, que está equivocada. Claro, claro. O sea, es imprescindible. Nunca. Lo que tú dices, Susana, pues, es así. Doble a la derecha, doble a la derecha. Es la voz de la conciencia y sabes que va a ser siempre lo que te conviene. Claro. Totalmente. Totalmente. Vos nos vas guiando y nos decís, de esto no puedo hablar, de esto sí puedo hablar, porque claramente hay contratos, ¿no? De por medio, con ciertas reglas. Entonces, me gustaría que vos digas, ah, ahí no, ahí sí. Pero, ¿cómo llegaste a ser la voz de...? Bueno, yo trabajo, estudié periodismo y empecé a trabajar en radio. Hice el máster de radio en España, trabajé en radio nacional, luego en tele. Pero no era locutora en plan locutora comercial. Hasta que no llegué a Los Ángeles y entonces conocí a mi marido, que era locutor ya, y me dijo, bueno, para trabajar de locutora lo que tienes que hacer es aprender el acento neutro, lo primero. Y como tenía tantas ganas de trabajar con mi voz, contraté a un coach y entonces empecé a practicar el acento neutro hasta que lo pude dominar, hasta que grabo audiolibros con el acento neutro. Y, bueno, ya ves, hago de todo en acento. Trabajo más en acento neutro que en acento de español. Claro. Y, bueno, conseguí un agente que también es un paso importante, conseguir un agente que te represente para trabajos importantes. Y vas haciendo audiciones todos los días y de vez en cuando salen cosas impresionantes. Y si no, es el trabajo del día a día, que también es muy bonito. Pero sí, a veces de repente haces audiciones que no sabes dónde van a acabar y cuando buqueas, cuando te llevas el trabajo, te das cuenta de que es algo que va a escuchar todo el mundo. Tremendo, porque hasta el día de hoy todo sigue avanzando, pero el meterse y buscar una ubicación, por ahí está en tu misma provincia donde viviste, que por ahí te cuesta llegar a tal lugar. Y ahí tenemos esa voz que te va guiando y este video que mostramos al principio, el que se hizo viral con Niki, que es muy divertido. Yo no sé si ustedes ya le habían dado la vida a esta persona, a esta voz mágica que ya es la que te lleva, pero es la que todo el tiempo tenemos presente. Sí, 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 la que te, el otro día estaba viendo un vídeo en YouTube de una charla de un profesional y al final de la charla de repente como que se cuela, se cuela mi voz y dice, aquí están los resultados. Y digo, ay, y estaba escuchando yo el vídeo de la charla y el hombre, ah, perdón, perdón, es que ha saltado aquí, no sé qué, seguimos. Y siguió hablando y digo, qué curioso estar viendo la charla y que salga. Y bueno, y millones de anécdotas así, sí, es bonito. ¿Y te pasa que en tu cabeza le querés decir, esa soy yo? Claro, bueno, a veces ahí está la tentación, pero la mayoría de las veces me la trago, no digo nada. ¿Vos sabías que para mucha gente sos una máquina? Sí. ¿No? Y se pregúntanle a la máquina a ver cómo llegamos. Es que soy una máquina, porque en España máquina es que eres top, top. Claro, claro. Acá también, acá también, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Sí, sí, soy consciente de que la gente... Pero bueno, aparte de esa aplicación, a vos es para un montón de otras cosas y bueno, quizás se conoce más por unas que por otras, pero bueno. Claro, también. Y ahora me pueden escuchar cantando también. Sí, bueno, eso también que queríamos saber. Pero también hablabas que le das la voz a otras aplicaciones y creo que una de ellas es para dormir tranquilo, ¿puede ser? Sí, para la aplicación Calm, que creo que también debe de estar en Argentina. Bueno, yo leo historias para dormir, para gente para que se relajen y son historias muy lentas y muy... y con una voz como muy cariñosa y cálida. Y entonces me gusta mucho porque yo de pequeña escuchaba cuentos para dormir, tenía miedo de la oscuridad y entonces me sentía muy acompañada con esa voz. Y entonces me inspira. Entonces yo cuando leo me imagino a esa persona que quiere sentirse acompañada, cálida y sentirse segura para dormir. Nadie me gusta, es bonito. ¿Y cómo es la voz de la que te ayuda a llegar a un lugar y cómo es la voz del cuento? La que te ayuda a llegar a un lugar es bastante repetitiva y monótona. Muy bonita, pero muy... es como la cadencia siempre así. Y la otra es mucho más baja, más cálida. Agarra una cobija y siéntete cómoda, no sé qué. Qué lisa. Poco a poco, cierra los párpados y te voy a llevar en un viaje de no sé qué, no sé cuándo, no sé, más así, más suave. Más suave. Te vamos a hacer un desafío acá. ¿Tu marido es argentino? Mi marido es argentino. ¿Tenés así como algunas palabras o el acento argentino marcado? Sí, tipo todo el tiempo. Lo escucho, es re lindo el acento. Me encanta. Sí, sí, sí. Y voy de cuadra en cuadra, o sea, de cada dos cuadras te encuentro un argentino en Los Ángeles y te estás repleto de argentinos. Ay, no, tremendo. Pero qué facilidad, ¿no? Para ir cambiando la... Y es otra persona, es otra personalidad. Sí, ¿conocés a Argentina? Conozco, sí, conozco, he estado por, bueno, Salta, Jujuy, Bariloche, Perito Moreno, estuve en Iguazú, en Córdoba. Me falta conocer, bueno, los vinos de Mendoza me los conozco, me gustan. Ah, bien, eso es importante. Pues mírate, lo decimos así. ¿De dónde es tu marido? De Buenos Aires. Ah, porteño. Porteño, porteño. Bien porteño, o sea, que tiene la Y marcada, yo. Sí, 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 bien, bien bonito. Sí, bonito. Bueno, huele, también es bonito. Hablamos un poco más parecido a los chilenos porque estamos allí al límite en la cordillera con Chile. Entonces, nuestro acento es completamente diferente al porteño. Sí, sí, y muy bonito también. Todos los acentos son muy bonitos. La variedad es bonita. Sí, es impresionante cómo también vas distinguiendo a todos los argentinos en su acento y todo esto que seguramente les debe pasar a ustedes en España, en distintos lugares, que capaz que nosotros no lo notamos, pero ustedes sí, con palabras, con forma de poner los acentos. Pero se renota. Se renota, sí, claro, sí, sí. De alguien de Barcelona, alguien de Alicante, nada que ver, ¿no? Súper diferente. El acento, la comida, el paisaje. España es tan variado. Ah, qué lindo. Claro, la gente andaluz y el pescadito frito y el marisco de Galicia y sí, sí, es. ¿Vos sos de...? Yo soy de Madrid y nací en un pueblo que se llama Móstoles y luego me crié la mayor parte de mi vida en Villaviciosa de Odón. Tiene el nombre Villaviciosa de Odón. Uno que se pone a pensar, ¿no? Escuchándote y acá tantas personas del otro lado diciendo, no, mirá, poné el 7 porque está hablando la mujer que te lleva donde tú no sabes llegar. ¿Cómo llegás a eso? O sea, porque estamos hablando de una plataforma enorme que agarra todo el mundo, en este caso América Latina. ¿Cómo es ese trabajo? O sea, ¿cómo llegás? ¿Cómo la preparación que le das a tu voz? ¿Cómo hiciste para llegar a eso? Bueno, para trabajar en cualquier grabación que tenga que ver con largas horas y con una constancia y, por ejemplo, también puede ser leer audiolibros. Claro, para mantener la voz, un día y otro grabando largas horas tienes que cuidártela mucho, llegar a casa y no hablar, tomar muchísimo, muchísimo agua, tes con miel, tes con jengibre. Yo me tomo, a veces para los clics de la boca tienes que tener mucho cuidado para que no esté sucio el audio, para que no suene muchos clics de la lengua, morder manzana. Un montón de tips que vas adquiriendo con el tiempo para cuidarte y tener la voz siempre bien. Pero bueno, es un trabajo cansado cuando se han largas jornadas. Claro. Y sí, sí. ¿Son jornadas de cuántas horas de grabación, por ejemplo? Bueno, pueden ser las de un locutor, pueden ir hasta, puedes grabar hasta ocho horas en un día. De corrido, ¿no? Bueno, no, con descanso. Claro. Necesitas de... Paramos un poquito, agua. Sí, y luego es muy importante ejercicios de respiración. A mí me ayudó mucho, de hecho, el cantar para la locución, porque hago muchos ejercicios de respiración que luego al leer me sirven para poder modular mejor. Bueno, leer las frases largas tranquilamente y eso me ayuda mucho. La respiración es muy importante para no estropearse las cosas vocales. Contanos un poquito de eso, que también nos comentabas que estás ahora empezando con el tema de la música. ¿Cómo es? ¿Cómo empezaste? ¿Por dónde vas? ¿Cuál es tu estilo? Si nos querés cantar algo, nos encantaría. ¿Te gusta algo de Argentina? No sé, te queremos aprovechar al 100. Bombardio. ¿Con qué te quedaste la última? Bueno, bueno. Bueno, está bien, me das variedad para que yo de ahí elija la que quiera. Total. La pregunta que quiera. No, bueno, siempre he estado ligada a la música. Yo estudié violín de pequeña, toco un poquito el piano y la guitarra. ¿Lo tenés atrás? Sí, lo tengo ahí atrás. Pero casi, casi ya el violín lo uso menos. Toco más la guitarra ahora, para que es más acompañante que el violín. Bueno, entonces, canto de siempre. Siempre estuve en coros y en orquestas. Y hace un año decidí salir del armario y sacar mis propias canciones. Porque yo tenía como idealizado el tema de cantante, la palabra cantante. O sea, tenía como que hay que ser muy, hay que ser especialmente especial para llamarse cantante. Tienes que cantar como Cristina Aguilera. Es como una palabra con mucha fuerza para mí. Y entonces, tuve que desidealizarla para incluirme en el grupo de los cantantes. Y te divertís. Y me encanta, me encanta. Entonces, ahí estoy, ahí he sacado dos canciones. Una es esta, Ya me cuido yo. 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 Gracias. Ya me cuido yo. Qué lindo. El secreto de lo que hagas siempre es pasarla bien, ¿no? Sentir que uno deja el corazón, el alma, que la está pasando bien, que se divierte, que lo disfruta. Sí, sí, sí. Cuando escribo canciones o cuando las canto, si yo no he logrado emocionarme yo, entonces no ha salido bien. Si con la canción no me emociono yo, entonces, bueno, si estoy escribiendo, esa no me sirve. O si estoy cantando o grabando, busco eso, emocionarme, conectar con la emoción de la canción, que así es como yo creo que, bueno, primero que así es como la disfruto yo. Y luego me encuentro con que así es como también la gente la disfruta más. Claro. Yo creo que la gente desconoce la ductilidad y el alcance que puede tener esta herramienta que es la voz. La marco acá, a pesar de que está en todo el cuerpo, pero digo, es donde se genera la voz, está por acá, ¿no? Entonces, la gente no tiene idea. El alcance que tiene, creo que hasta nosotros mismos, que trabajamos de alguna manera con la voz, desconocemos ese alcance enorme que tiene este instrumento, ¿no? Increíble cómo puedes transmitir emociones solamente y captarlas de otra persona solamente con la voz, la velocidad, el temblor, la temperatura, el color, el volumen, con la cadencia, con todo le puedes transmitir tantas cosas. Y la clave no es pensar, tengo que hacerlo rápido, lento, es sentir la emoción que quieres transmitir, buscar esa emoción en ti y leerlo con esa emoción. Entonces, así el otro leyes. ¿Estás en Spotify en algo para que la gente te escuche? Sí. Sí. Mis dos primeros sencillos están en todas las plataformas. Están en Spotify por Susana Ballesteros y están en YouTube, en todas las plataformas. Y estoy trabajando en canciones nuevas con productores argentinos, con Sebastián Schoen, con Matuchela. Así que pronto tendríamos más canciones y así que estoy muy contenta, muy emocionada. Bueno. Y haciéndolo al ritmo que me apetece, sin rendir cuentas a nadie. Te esperamos por acá. Me gustaría, Rodi, no sé, qué manera hacer el cierre de esta entrevista tan linda que acabamos de tener, que lo haga haciendo el GPS. ¿A dónde la podemos mandar? ¿Qué le podemos pedir que nos diga en vivo? O sea, nos mande a algún lugar, claro. ¿Estás en Miami? En Los Ángeles. En Los Ángeles. ¿Cómo hacemos para llegar de Mendoza a Los Ángeles? ¡Uy, me encantó! Rodi, Camila y Daniela, para llegar a Los Ángeles primero tienen que soñar y además, iba a decir coger un avión, tomar un avión. Sí, 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 por favor, te pido. Me encantó. Se entiende, se entiende igual en Argentina. Se entiende, se entiende, porque por ahí lo usamos también. No, me encantó, me encantó. Sos una genia, sos una genia. Vamos a tomar ese avión, vamos a soñar con ella y llegaremos a ti. Y te esperamos por Mendoza. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en persona pronto. Hay lugares hermosos donde venir a cantar, hay un público muy lindo acá en Mendoza y sobre todo, buenos vinos. Exactamente, te lo veo con la mímica. Gracias, Susana. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Besos. Beso, beso. Qué loco, ¿eh? Maravillosa, maravillosa. ¿Quién se iba a imaginar que la voz del GPS que te lleva a tantos lugares tiene... Nombre y apellido. Tiene...